La gran historia de Chiesa, el niño sin técnica y antiestético, que gracias a esto se hizo crack. Federico Chiesa hoy está en el Olimpo del fútbol italiano, un jugador que a pesar de haber nacido con el fútbol en la sangre, gracias a su padre Enrico Chiesa, quien fue figura del fútbol de Italia, le costó trabajo llegar a donde está hoy en día, pues nunca le sirvieron nada en bandeja de plata, pues por el contrario tuvo que luchar contra el rechazo por parte de sus entrenadores. Federico nació en Génova y lo hizo en un hogar de una familia acomodada en la que el ADN es el fútbol. Su padre Enrico vivió épocas de gloria con la selección italiana y en la Serie A con el Parma, así que desde que dio sus primeros pasos ya estaba pateando un balón y entrando en formación de seguir con el negocio familiar futbolista profesional. Pero a pesar de que su familia era influyente en el plano futbolístico y tenía todo el apoyo de los suyos para perseguir el sueño de convertirse en profesional, Federico nunca tuvo las cosas sencillas y tuvo que sortear momentos complicados durante su adolescencia, pues le costó mucho trabajo mostrar sus cualidades futbolísticas. Y así pasa, por más que su padre fue un gran jugador y vivió buenos momentos haciendo muchos goles y a veces ese talento no se hereda y hay que trabajar para ser el mejor. Federico no era, en definitiva, un niño prodigio, ni un talento nato de esos que conquistaban a los entrenadores, por eso comenzó a sentir el bajón de ánimo. Cuando estaba en las categorías más jóvenes no jugaba nunca. Disputé solo un partido y ni siquiera de titular. Recuerdo que me mandaban a jugar con los más pequeños. Así lo contó Gies en entrevista para la Gazzetta de los Sport. Eso sin duda representaba un duro golpe anímico para ese niño que crecía en Florencia y soñaba con jugar para la Fiorentina. El sueño ahí estaba, pero el desánimo de que lo mandaron a jugar con niños más pequeños que él estaba ahí siempre presente, pues sentía que simplemente no funcionaría para el fútbol. Giesa cuenta que veía a sus compañeros mejorar física y técnicamente, mientras que a él le resultaba pesado poder seguirlos en cuanto al ritmo. Fue entonces que en su mente comenzó a rondar la idea de dejar el fútbol y renunciar para siempre. Todo para dedicarse de lleno al estudio, algo que por cierto no dejó nunca de lado, pues siempre tenía el temor de fracasar y quedarse sin nada. Por eso estudiaba y estudiaba a la par de entrenar fútbol. Fue su padre quien lo animó por los dos lados. Le dijo que no bajara la guardia y luchara siempre por ser el mejor en el fútbol, como todo un buen Giesa. Y también le aconsejó que no soltara los estudios. El propio Federico ha dicho que su padre evitó que pasara pasajes prolongados de depresión por ser mandado con niños más chiquitos a jugar, pues al final le decía que lo importante era que se divirtiera. Y también en la parte escolar, hoy puede presumir que es licenciado en ciencias de la actividad motora. Así que por los dos lados la supo hacer. La paciencia, la buena actitud y la mentalidad luchadora y ganadora heredera familiarmente fueron las bases que llevaron a Fede a ganarse un lugar justo en el equipo de sus amores. La Fiore comenzando a jugar con el llamado equipo de primavera, en el que pronto demostró que era un jugador poco estético, tal vez no beneficioso técnicamente, pero que tenía una garra y un olfato goleador como ningún otro en su generación. La suerte le sonrió. Comenzó a dar pasos firmes para llegar al primer equipo. Dato curioso, cuando la Fiore lo ascendió al primer equipo, tenía la ficha más baja del plantel, con un valor de 70 mil euros, dándole contrato hasta el 2021. Sus buenos momentos con la viola llamaron la atención de la Juventus, que se llevó a Chiesa a préstamo, pero con una cláusula obligatoria para pagar 40 millones de euros por él. Un negocio para la Fiore, que en un principio lo tenía valuado en apenas 70 mil euros. Y no, no desentona, porque ya ha acumulado más de 200 partidos en la Serie A entre la Juve y la Fiore, sumando 48 gores y 35 asistencias, además de ya ser internacional para la selección italiana. Y sí, Federico tenía una losa sobre la espalda, la de ser el hijo de un futbolista que la rompió, pero él jamás lo quiso ver como presión y ha preferido hacer historia comparativa. Como aquella noche en la que al marcar un doblete en la Champions frente al Porto, se convirtió en la primera vez que padre e hijo logran un doblete en la historia de la Champions, José Enrico Chiesa lo consiguió jugando para el Parma ante el Esparta de Praga, 25 años antes que Fede. Ese niño que ni de chiste jugaba cuando era pequeño pasó a ser uno de los más adabados y aplaudidos, sobre todo por su garra que le pone al juego, disputando cada balón como el último. El que le importa poco si es titular o suplente, cada minuto que le dan lo desquita al máximo mentalidad ganadora y es un jugador que lo han señalado de antiestético al momento de atacar, porque pues no, no es el más virtuoso, lo han hecho crecer y crecer para ahora ser una realidad del fútbol italiano. Los medios italianos dicen que es increíble como Chiesa tiene una fe irreal en él mismo, que se encorva al momento de ir al frente y casi siempre, como jorobado, busca mandar la pelota al fondo o asistir al compañero. Esa fe que solamente Chiesa se tiene, una confianza absoluta en que todo le va a salir bien. Él siempre hace lo que le toca, él pone lo suyo. Fede es también un hombre que cumple promesas. Cuando fue llamado por primera vez a la selección Azurra, le prometió a su padre que algún día haría un gol en la Eurocopa, justo como él lo había logrado y pues sí lo cumplió. 25 años y 12 días después, Federico le cumplió la promesa a su padre. Fede, con 10 minutos en la cancha, le hizo el gol a Austria en la Eurocopa 2020, jugada en 2021. Enrico Chiesa logró su gol en la edición de 1996 contra la República Checa. Nuevamente se ponen en la historia, pues son los únicos padre e hijo de cualquier nacionalidad que han marcado gol en la historia de la Eurocopa. Cosa curiosa, Fede marcó en Wembley y Enrico en Anfield, ambos en suelo inglés. Hoy Federico, con 23 años, es uno de los jugadores que más emociona a futuro en el fútbol italiano. Campeón de la Euro y figura de la Juventus, ha dejado atrás a ese niño genovés, que no salía de la banca o que le era difícil aguantar un partido. Toda una historia de inspiración.